Y queremos compartir con ustedes esta historia. Un joven de 24 años nos dice que ha sido rechazado de varios hospitales simplemente porque tiene VIH. Nuestra compañera Yanela Pimentel estuvo conversando con él y nos cuenta. Aislado en un cuarto sin piso está José Félix. Aquí día tras día se queja por lo enfermo que se siente. Un dolor en el estómago que de nuevo siempre me molesta. Quiero que me ingresen porque yo estoy malo y no me quieren ingresar. Esta es la casa donde vive, lugar inapropiado para una persona en su condición. Sus familiares al igual que José están desesperados. Yo le hice y salió él con VIH. Yo lo llevé al NEI ARIA. Me dijeron que eso es de traumas, que no se puede. No me lo aceptaron. Lo llevé a la policlínica de Villamella. Me le pusieron un suero. Nada más un suero, más nada. Lo llevé al Moscoso Puello dos veces también. Me le pusieron un suero, más nada. Me dicen que él no tiene de qué internarlo, que él no tiene nada. Bueno, lo que queremos, lo que estamos pidiendo es una ayuda para él porque mire las condiciones en las que él se encuentra. Y no han podido, o sea, hemos tratado, lo hemos llevado, sí, lo hemos llevado a varios sitios y no han querido internarlo. Ya él está, que no come. Mire las condiciones. La masa pobre, humilde, no tiene derecho a nada en este país. Por ejemplo, mira la situación que estamos viviendo actual. Cada día está más inquieto por tener un tratamiento que le dé estabilidad. En estos momentos, el juez José Alejandro Vargas preside la audiencia en la cual se está conociendo medidas de coerción en contra de los 11 imputados por la venta irregular de terrenos en el sector Los Tres Brazos. Nuestro compañero Víctor Erasmés está allí y nos va a contar detalles de lo que está ocurriendo en estos momentos. Víctor, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Marian, te cuento que a pesar de que la audiencia estaba pautada para iniciar originalmente a las 10 de la mañana, los imputados fueron bajados hasta aquí, hasta la sala de audiencias del primer tribunal colegiado a las 11 y 38 de la mañana. Estuvo fuertemente custodiado por agentes penitenciarios y no ofrecieron mayores detalles en ese momento. Un poco más temprano sí hablamos con el señor Miguel Liria, quien es abogado de Leóncio Almanzar, exdirector de Córdoba. Y este sí ofreció algunas declaraciones, obviamente defendiendo la inocencia de su representado. Vamos a ver el momento exacto en que los imputados eran bajados hasta aquí, hasta la sala de audiencias del primer tribunal colegiado. Y escuchemos además lo que decía el abogado de Leóncio Almanzar, exdirector de Córdoba. Leóncio Almanzar, ¿qué puede decir Leóncio? Todavía nada, más adelante, todavía nada. No es imposible. Explíquenos por qué entonces es inocente. Porque él hizo una acción legal, la titulación de esos terrenos. Estaban parados de lo que dice la ley. Y están parados. Absolutamente. Entonces, ¿dónde está entonces la ilegalidad? En este año. En que lo están acusando de un hecho que no tiene que ver nada con lo penal y lo están enjuiciando penalmente cuando es un asunto civil. Mediano. Que pudiera ser, pudiera ser civil. Pero hay una forma de usted o de cualquier funcionario cuestionar esa titulación. Que apagan una demanda en unidades del INDE. Que es el procedimiento. No es ni con decreto, ni con apresamiento, ni con sometimiento. Porque los títulos están ahí y es una realidad. María, te cuento que además un grupo de moradores del sector Los Tres Brazos se encuentra en estos momentos en las afueras de aquí de la Fiscalía del Distrito Nacional. Ellos reclaman justicia y exigen la aclaración de qué hacía el Banco de Reservas con una estafeta al lado de la que tenía titulatex en el sector Los Tres Brazos. Esta institución bancaria al parecer estaba ofreciendo préstamos a las personas de ese sector para que, alegadamente, regularizaran su estatus con relación a sus propiedades. Obviamente, ellos exigen justicia porque entienden que en este caso se produjo una estafa en contra de miles de moradores de ese sector del municipio de Santo Domingo Oeste. Vamos a escucharlos. La comunidad Los Tres Brazos dice que está de acuerdo con que se declare complejo el caso porque debe investigarse a todo el que se involucró en un hecho que no solamente engañó al Estado Dominicano, sino que también engañó a miles de ciudadanos de la comunidad Los Tres Brazos. ¿Cómo fue que se instaló una estafeta del Banco de Reservas precisamente al lado de la oficina de titulatex para darle viso de legalidad a una operación que a todas luces lucía que era irregular, que era violatoria de la Constitución y de las leyes? Nosotros creemos que debe investigarse eso, debe investigarse quién dio esa autorización para que esa estafeta se instalara ahí. Creemos que el Banco de Reservas debe parar los cobros que le está haciendo a las personas, que de manera inocente se metieron en ese negocio con la gente de titulatex y que debe resarcirsele, debe devolvérsele el dinero, el Estado debe ser garante de devolverle cada uno de los centavos que se pagó en la comunidad Los Tres Brazos. No nos han estafado, no nos han estafado porque aquí tenemos los títulos, los títulos están aquí, que es lo que queremos. No tenemos nuestros títulos. Aquí no hay estafa. Mariano, este último grupo de personas al que escucharon diciendo que en este caso no hubo ninguna estafa, es un grupo de adquirientes de propiedades allá en Los Tres Brazos que entienden que ellos pagaron su dinero y que simplemente el Estado debe continuar con el proceso de titulación, obviamente encontrándose las opiniones con las que ofrecen los demás moradores del sector Los Tres Brazos, que sí entienden que en este caso se produjo un engaño, una estafa contra ellos y requieren al Estado la devolución de sus recursos y que se le entreguen los títulos definitivos de sus propiedades. Recordar, Mariano, también que el Ministerio Público está reclamando un año de prisión preventiva en contra de los 11 implicados en este caso y la audiencia se está conociendo en este momento aquí en la sala de audiencias del primer tribunal colegiado de la Fiscalía del Distrito Nacional. Estaremos muy pendientes de los sucesos que ocurren entonces aquí en la Fiscalía. Muchísimas gracias, Víctor. Sí, estaremos conectando contigo más adelante para que nos vayas actualizando. Ahora vamos hasta Atodamas, 5 personas heridas, 20 apresados en una huelga que ya ha subido de tono. Esto ha sido en las últimas 24 horas, así que vamos a ver cómo está todo por allá en el Distrito Municipal de Atodamas. Eso es en San Cristóbal. Esto es una huelga convocada por organizaciones comunitarias en demanda del arreglo de calles y de otras problemáticas sociales que les afectan. Nuestro compañero Félix Alcántara está por allí para informarnos. Félix, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, María Antali. Como adelanta, estamos en el Distrito Municipal de Atodamas, San Cristóbal, justamente en la entrada de esta demarcación que pertenece a la provincia de San Cristóbal, donde desde tempranas horas de la mañana se han producido violentas protestas en demanda de reivindicaciones sociales. Destacar que esta huelga es por 24 horas, o sea, terminará mañana a las 6 de la mañana. Más temprano conversamos con moradores y dirigentes comunitarios de esta localidad de San Cristóbal y vamos a escuchar las demandas. Continuaremos firmes hasta que no se nos dé respuesta de lo que estamos pidiendo. Da pena que siendo Jamey una de las zonas más productivas de Atodamas, siendo una de las secciones más grandes, esté en la condición en que está. Síndico que se ponga eso, sino que le deje el puerto a otro. Tenemos un síndico ahí, que es el más sinvergüenzo que puede pasar por nuestro distrito. Sabemos que la demanda de Jamey es prioritaria, es la carretera que está afectando a todos los moradores del distrito de Atodamas. Jamey está completamente abandonada. Prometió construir la carretera Atodamas-Jamey y el puente de la allanada. Prácticamente la carretera está prácticamente intransitable. Ese hoyo llamado el hoyo de las rubias, que era un solo hoyo que había antes. Ahora no solamente es un solo, ahora los hoyos que hay en la calle no se pueden contar. No tenemos síndicos, sobre todo. No tenemos agua ni luz, no tenemos una autoridad. Nosotros queremos que vengan los representantes de San Cristóbalo, la huelga no se va a levantar. Tenemos un síndico ahí, que es el más sinvergüenzo que puede pasar por nuestro distrito. ¡Sí! El más sinvergüenzo que puede pasar por nuestro distrito. No ha pasado otro como ese. No se... Indicar que a esta hora todo está en calma y el comercio se mantiene cerrado. Ha sido acatado este paro en un 100% por los moradores y dirigentes comunitarios y comerciantes de esta localidad. Pero más temprano también se produjeron incidentes y enfrentamientos entre agentes policiales y manifestantes, que dejó un saldo de 20 personas apresadas y 5 heridas. Escuchemos. Cuando venga el gobernador y nos suelten a los que están presos, nos vamos de aquí. No le puedo permitir que otaculicen la vía. Andesquiera, yo estoy dado. Queremos la autoridad, queremos un apoyo, que ellos vengan a darnos la cara aquí. Yo llegué ahí a la huelga porque somos la comunidad y tenemos que apoyarla. Y la policía llegó de repente y nos respondió a tiro limpio. Por nuestro derecho, reclamando nuestro derecho. Y el apoyo, y no nos quieren apoyar. Porque si yo no me mando, me matan. Cuando me sentí que me puse la mano, estaba botando sangre. Y ahí también, y por ahí. Y aquí también, por ahí también me dieron. No he hecho nada, me agarré a mí como arrepreso, pero no estoy haciendo nada. Trabajando que estamos con la gente que está involucrada. Yo no estaba haciendo nada. Gente, caballero, tenga la gentileza. Dime, hermano, tú dices que no estaba haciendo nada. No, yo no estaba haciendo nada. Yo iba a llevar a la esposa mía a trabajar. Y por eso me están metiendo preso. Aquí no se le está poniendo la mano a nadie. La mano no me le pueden poner, como le hicieron a Junior Piña, con la familia que estamos acabando. Todas las familias están presas. Entre estas cinco personas heridas, también incluye un reportero gráfico del canal Hermano Noticias Telemicro. Veamos el parte médico cuando fue llevado al hospital Juan Pablo Pina, de San Cristóbal. Bien, también cabe indicar que mañana a las seis de la mañana, los comunitarios convocante de este paro por 48 horas tienen una rueda de prensa para dar todos los detalles con relación a esta problemática que les afecta y que ha llevado a que se lancen a las calles. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por esta información. Hace un momento estábamos hablando de que hoy se conoce la medida de coerción en contra de los 11 imputados por la venta irregular de terrenos del sector Los Tres Brazos. AN7, en la persona de Santo Castro, hizo un reporte especial sobre este tema que nos presenta esta noche. Pero yo te pido, Santo, un adelanto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Así es. A propósito del tema del momento que es la venta de los terrenos de Los Tres Brazos, estaremos presentando esta noche en AN7 Estelar, lo que es un trabajo a fondo, presentando más bien las historias de cada persona que pagó un dinero por ese terreno y al final no tiene ni los títulos ni el dinero. Eso lo vamos a estar presentando esta noche a las nueve de la mañana. Muchísimas gracias, Antro. Estaremos súper pendientes de ello. Y sí, en un momento también estaremos conectando con nuestro compañero Víctor Erasmus, que está dando seguimiento a este conocimiento de la medida de coerción en contra de estos 11 imputados. Eso será más adelante, porque ahora estaremos hablando de algunas rutas de transporte de pasajeros que han aumentado el precio de los pasajes. Y ustedes saben cómo se pone la gente en torno a esto. Annelies Martich se encuentra en una de ellas y nos cuenta de cuánto se trata este aumento. Martich, ay, 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 ¿por cuánto va? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Así es. Me encuentro en la avenida Abraham Lincoln, próximo a la avenida Independencia, en la parada de vehículos de carros públicos López de Vega y Abraham Lincoln, donde se ha incrementado el precio del pasaje tras el último aumento, el último incremento del precio de los combustibles. Vamos a conversar con este chofer a ver qué nos puede decir al respecto. Saludos, buenas tardes, hermano. Nos cuenta que se ha incrementado el pasaje a raíz de los últimos aumentos de los combustibles. En el caso de la ruta López de Vega-Linco, nosotros no hemos aumentado el pasaje. Nosotros igualamos el pasaje a las demás rutas que nos quedan paralelas. Aquí no se ha aumentado ningún pasaje. Anteriormente, ¿cuánto cobraban? Cobrábamos 25 igual y cuando el pasaje subió a 30, la dejamos 25, porque sabemos la situación que se está viviendo con el pasajero, pero ya no aguantamos más el aumento del combustible y tuvimos que poner el pasaje a 30 como la demás ruta, pero nosotros no hemos aumentado ningún pasaje. Me dicen, ¿cómo usted está comprando el gas ahora actualmente? A 123 pesos. No tiene que darle nada a nada. Claro, si usted no le da a los bomberos, los bomberos no le echan el combustible como deben de echarse. Usted, como pasajera, ¿cómo recibe este incremento en el precio del pasaje de esta ruta? Bueno, yo creo que está muy bien. Ellos están cobrando normal. ¿Usted encuentra que está bien que lo aumenten? Bueno, eso es dependiendo, porque según ellos compran la gasolina, tienen que sacarle ganancias y cinco pesos no le hace mal a nadie. Muchas gracias. Seguimos hablando con los conductores de los vehículos aquí en la avenida Brown Lincoln sobre el incremento en el precio de los pasajes en esta ruta Lope de Vega-Lincoln. Chófer, por favor, cuéntenos, ¿han incrementado el precio de los pasajes aquí en esta ruta Lope de Vega-Lincoln? Sí, lo hemos incrementado porque es que no está dando beneficio el pasaje a 25 y el gas tan caro. ¿No le está dejando resultados? No le está dando resultados, no. ¿Hace cuánto tiempo lo aumentaron? Hace ya como 15 días más o menos. ¿Hace como 15 días? Sí. ¿Cómo lo han recibido los pasajeros? Los pasajeros, algunos lo reciben bien, algunos, incluso algunos dicen que debimos de subirlo antes. ¿Usted qué considera, señor? ¿Usted qué es el control de la ruta aquí? Sí. ¿Qué usted considera sobre este aumento? No, el aumento del pasaje aquí en la ruta porque los choferes estaban quejando. Porque tú sabes, aquí es una ruta que tiene muchos tapones y no da resultados bien a los choferes. Porque tú sabes, hay muchos choferes que están pagando la universidad, que tienen mucho compromiso. Como que ellos tienen mucho compromiso y no dan muchos resultados. Lo que ellos están ganando y de los combustibles se pasa todo. ¿Tú me entiendes? Y al nivel mundial, todo el mundo sabe, cuando sube el combustible, lo que viene, todo viene subiendo. La comida, todo viene subiendo. Porque el combustible se mueve. Todo. Cuéntenos, señor, usted como pasajero, ¿cómo ha recibido este aumento del precio del pasaje? Bueno, no está muy bien, no, porque ahora mismo el país tiene una crisis que solamente Dios es el único que sabe. Nosotros estamos pasando la decaín ahora mismo. Este país no necesita ya más aumento. Inclusivemente yo quería también ver un periodista, porque yo soy una mujer muy trabajadora, humilde, de Cabral de Barahona, que lo que ha hecho ha sido trabajar en el comercio. Y yo tengo un año y pico sufriendo en carne viva, con deuda, con tratorno, problema, enfermedades, todo. Mi familia pasándome hambre, porque mi negocio se me ha desaparecido y yo, por ejemplo, debiéndole a los bancos y yo no duermo. O sea que es una situación muy difícil la que estamos viviendo ahora mismo. Muchas gracias, señora. Vamos a seguir consultando por aquí a los usuarios del transporte de esta avenida López de Vega y Abraham Lincoln y a los choferes del transporte público de pasajeros de esta ruta. Muy buenas tardes, señor. Estamos en vivo para N7. Con permiso. Estamos en vivo para N7. ¿Cómo recibe usted este incremento del precio del pasaje? ¿Se ha aumentado cinco pesos el pasaje de López de Vega por ley? Bueno, yo entiendo que si los choferes perciben un aumento cada semana, yo entiendo que ellos también tienen que aumentar el pasaje. ¿Usted entiende que los choferes deben aumentar el pasaje conforme les aumenta el precio del combustible? Sí, yo entiendo que sí. ¿Por qué? Porque si los combustibles suben, creo que el chofer percibe menos recursos cada semana. ¿Qué es su nombre? Tomás Domínguez. Muchas gracias, Tomás. ¿Usted es usuario, ha sido de esta ruta de vehículos? Normalmente no, la estoy usando en el día de hoy. ¿Cuál ruta usted usa? Otra ruta que no... generalmente no es esta. ¿Y en esa también aumentaron el pasaje? No me doy cuenta, no. Muchas gracias. Vamos a seguir por aquí consultando. Señor, buenas tardes, estamos en vivo para N7. ¿Cómo usted recibe este aumento en el precio del pasaje? ¿No quiere conversar el señor con nosotros? Bueno, pues ya ustedes han escuchado, tras el aumento constante del precio de los combustibles, aquí en esta avenida López de Vega con Abraham Lincoln, se ha incrementado, se ha incrementado el precio del pasaje en esta ruta López de Vega con Lincoln en 5 pesos. Anteriormente eran 25 pesos lo que se cobraban y podemos ver en pantalla actualmente los precios de los combustibles desde el pasado sábado que el gobierno los aumentó en proporción alguna. Algunos de ellos han sido incrementados. Ustedes los están viendo en sus pantallas en estos precisos momentos. Marían. Bueno, muchísimas gracias Martín por darnos este panorama. Gracias. Gracias. Y mira, usted responde si usted quiere. Sí. Lo que quiere hacer es una aclaración, refrescante a la mujer, las cosas que dicen bien del público. Sí, sí. Pero la mujer, otra cosa que dicen bien del público, es que usted le vendió los terrenos a la gente que es íntegra. Gracias. 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 Estamos viendo en estos momentos imágenes del juicio que se está llevando a cabo. En estos instantes se le está conociendo medida de coerción a los 11 imputados que son señalados por vender de manera irregular terrenos en el sector Los Tres Brazos. En estos momentos estamos viendo, escuchando hablar al señor Leóncio Almanzar, quien está alegando su inocencia. Esto está sucediendo en estos momentos y en breve estaremos conectando con nuestro compañero Víctor Erasme para que nos dé un detalle de las actualizaciones de lo que sucede allí en esta tarde. Cuando un dominicano es inmortalizado en Cooperstown es una razón más que importante para nosotros poner los ojos allí. Guillermo Vázquez, cuántas emociones, ¿eh? Así es, así es, Mariana. Y estaremos hablando aquí en ANC de Meridiano sobre esta ceremonia de exaltación para Vladimir Guerrero. Estaremos reviviendo las palabras de su discurso y también su reacción luego de ver la placa ya dentro del Salón de la Fama. No se pierda eso y mucho más también sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la actuación de la República Dominicana y los últimos detalles sobre nuestra participación allí en suelo internacional. Cuando regresemos. Muchas gracias, Guillermo. Nos vamos ahora hasta la Oficina Nacional de Meteorología para saber cómo estará el clima en los próximos días. Andemos por allí a Mayelin que nos hará este reporte. Está muy bien acompañada. Muy buenas tardes, Mayelin. Gracias, así es. Y tal y como adelanta nos encontramos en la Oficina Nacional de Meteorología y vamos a ver cuáles son las condiciones del tiempo. Así es. Tenemos una vaguada en los niveles superiores. Esta se localiza sobre el canal del viento. Esto en adición a los efectos locales, calentamiento diurno y la orografía, estarán generando nublados ocasionales que provocarán aguaceros locales, mayormente sobre las regiones del sureste, suroeste, cordillera central y la zona fronteriza. Ya en el transcurso de la noche estará pasando sobre nuestro territorio una onda tropical que aumentará el contenido de humedad sobre las regiones del noroeste, norte y la cordillera central y aumentando también el contenido de humedad en horas de la mañana donde podrían generarse aguaceros locales con aisladas tronadas en las regiones mencionadas anteriormente. Ya en horas de la tarde tendremos menor contenido de humedad debido a la llegada del polvo del Sahara, proveniente del Sahara y aire seco. Algunos chubascos de corto tiempo podrían generarse sobre el sureste, noreste y la cordillera central. Las temperaturas seguirán calurosas debido al viento cálido del este sureste y la época del año. Hablamos acerca de cómo estarán las zonas costeras. Sí, actualmente no tenemos restricciones en ninguna de nuestras costas, o sea que está todo normal. Tal y como escucharon, así estará el pronóstico del tiempo para el día de hoy y mañana. Así que retorno contigo a los estudios, Mariana. Muchas gracias, Mayelin. Ahora nos vamos hasta la calle Marcial Soto-Cumbeler del sector María Carlita. Esto es en María Carlita, esto es en Baní, en la provincia de Peravia. Es un verdadero caos a consecuencia de unos trabajos que hace ya algunos años realizó en la zona del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. Aneudis Martich, desde allá, nos cuenta lo que vio. Cuando esa cloaca estaba abierta, nosotros no podíamos ni abrir las persianas ni las puertas, o sea, ni podíamos comer tranquilos. Intransitable. Así está este tramo de la calle Marcial Soto en el sector María Carlita de Baní, desde hace más de cuatro años. Vino Inapa, se le estaba devolviendo la SFK al baño de la casa que está por aquí, porque esto no ha conectado al sistema cloacal. Esto hicieron trabajo y no terminaron. Nada más instalaron los tubos, pero no se terminó a la desembocadura. Entonces mucha gente se conectaron aquí, habiéndole dicho que no se podían conectar, porque eso no estaba terminado, era incorrecto. Pero aún así, mucha gente se conectaron. Pero ya con el tiempo, la SFK se llenó esto, se rebosó y se la está devolviendo a la casa. Los inodoros, la casa la ha llenado todo de SFK. Me han dado aquí por lo menos con el señor, con el doctor Tapia. Quizás hubiera más gente enferma de los que hubieron, que fue la única persona que metió la mano con ese problema. Ese hombre gastó lo que él no pudo por ayudarnos, porque aquí hubo niños, personas mayores. Mi mamá tuvo una enfermedad muy grande. Yo todavía estoy sufriendo de la garganta y de todo. Y fue respetamente a esa cuaca. Esos vinieron, hicieron un trabajo. La dejaron abierta. Duramos dos meses y pico, botando la materia fiscal para arriba toda hora. No podían dormir, ni comer, ni nada. Esto ante la mirada indiferente de las autoridades, que según los moradores, no hacen nada para resolver la situación. Se ha ido hasta el ayuntamiento, se ha ido hasta Inapa y no se ha resuelto. Este problema ya... ¿Qué tiempo lleva? Cinco años. Cinco años. Cinco años este problema. Vienen del ayuntamiento, le pasan algo por encima y ya los dos días están en la misma situación. Pero vemos aquí en Baní como que no hay autoridades, porque yo creo que la gobernadora no pasa por esta calle. Yo pienso que ella no pasa por esta calle, porque esto da esta vergüenza. Ahí en la esquina hay una emisora y ni nada dicen de esto tampoco. Porque las famosas autoridades que hay en este pueblo no tienen condolencia con nadie. ¿Se sienten olvidados ustedes aquí en la provincia de Peravia? Olvidados no, que no existimos en el mapa. Además, señalan que ante la falta del drenaje en la comunidad, se han visto en la obligación de recurrir a sus recursos personales para tratar de que la materia fecal no les ahogue en sus casas. Por ejemplo, ¿cuánto dinero tiene usted que gastar para poder hacer este pozo séptico en su casa? Bueno, actualmente se van... está calculado en 40 mil pesos. Se van. 40 mil pesos. Sí. ¿Qué usted trabaja? Yo tengo una fritura. Nos vamos ahora hasta el Cibao. Huelgas por allí. Rafael Martínez nos cuenta cómo va. Rafael, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un sistema eléctrico 24 horas, agua potable y reparación de los principales caminos vecinales, así como también la construcción de un sistema sanitario en la comunidad de Monte Adentro, fueron los motivos que impulsaron a esta localidad a una huelga por 48 horas. Entonces, la comunidad está indignada con la promesa del gobierno y de las autoridades competentes. Lamentamos mucho, pero estamos apoyando la huelga. Estamos exigiendo supuestamente las 24 horas y la reconstrucción de la calle, porque si se está hablando de mega obra, de teleférico en la capital y de metro y de onza, ya esos problemas tuvieran que estar solucionados aquí en el país entero y de Punta Catalina. Y que nosotros, como comunidad, no estamos de acuerdo con el desorden, pero si tenemos que apoyar, hay que apoyar, porque esto es por el bien de todos. Aquí no tenemos luz, aquí no se duerme, aquí no tenemos un sistema sanitario que sea bueno, eso es lo que hicieron en Puntollo, se roban el dinero. La huelga, que es convocada por un conjunto de organizaciones comunitarias, inició hoy lunes y culminará mañana martes. Es todo lo que tenemos, ahora vuelvo contigo a los estudios. Muchas gracias, Rafael Martín. Más despeluznantes del mundo, pues cerramos esta emisión de AN7 Meridiano. Qué placer cerrar contigo hoy, Estefana. Así es. Pudiera acostumbrarme. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, muy buenas tardes, buen provecho. Ya, Estefana, y yo nos vamos a almorzar. Chao, chao. Chao, chao.